Él se ponía los headphones del iPhone y él terminaba su mezcla en los audífonos. Claro, nosotros estudiantes viéndolo, pero no, es que no puede ser. Es que aquí hay monitores de 3000, 4000, 5000 dólares y él está terminando su mezcla en unos audífonos. Y cuando terminó, no pudimos aguantar la curiosidad. ¿Por qué lo hace? Y la respuesta de él fue, está muy bien que tengamos todas estas referencias, pero la gente, el consumidor final, habitualmente no lo va a escuchar en tus monitores de 5000 dólares, sino que lo va a escuchar en unos audífonos en el mejor de los casos. Bueno, un día de hoy, como parte de estas charlas en ayuda a los ministerios musicales, tenemos la bendición de contar con la presencia de John Ike Riasco, ingeniero de sonido, un gran amigo que estimamos mucho desde Colombia y él nos va a hablar en este día sobre temas más técnicos, sobre grabaciones musicales, sobre, o sea, todo lo que tenga que ver con estudios. Y entonces es un tema muy importante y muy solicitado, ¿no? A veces las personas no tienen a quién recurrir para preguntar sobre estos temas. Y bueno, aquí estamos en el día de hoy para tocar algunas preguntas, ¿no? De las miles que hay sobre el tema, pero por lo menos las más básicas que nos han ayudado muchísimo. Amén. Entonces, John Ike, antes de empezar con las preguntas, si quieres decir algo, ¿no? A las personas que van a ver este video. Bueno, sin duda es un gran privilegio poder compartir con ustedes este espacio. Y poder hablar con ustedes acerca de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que espero que esto sea de mucha bendición para ustedes y que les saquen el mayor provecho a esto, a esta iniciativa tan hermosa que hacen nuestros hermanos de Cuba para bendecir a la iglesia del Señor. Entonces, estamos dispuestos a que esto sea una bendición para ustedes y disfrútenlo. Entonces, John Ike, para acá que hicimos algunas preguntas, ¿no? Porque respecto a este tema que a las personas les encantará conocer tu opinión, ¿no? De alguien que ha tenido una experiencia en este punto. Y como tal, o sea, la primera pregunta que te queríamos hacer es que, o sea, para una persona que comienza, un productor musical, ¿no? Cuando digo productor me refiero también a músicos, porque, ¿sabes? Cuando uno comienza casi siempre lo tiene que hacer todo. Y, bueno, cuando una persona recién comienza, sea en el camino de la producción, o sea, para producirse sus mismas canciones, ¿no? ¿Qué equipos tú recomendarías, ¿no? Para esta persona poder hacer un home studio en su casa? ¿Equipos básicos que una persona necesitaría para poder comenzar, ¿no? A como tal ya grabarse sus propias canciones y que le quede con una calidad buena, ¿no? Para poder presentarle en un lugar. ¿Qué equipos tú recomendarías para eso? Bueno, sin duda en este tema hay mucho, mucho, mucho campo por abarcar, pero creo que es indispensable tener un buen computador, o una buena computadora. No necesariamente tiene que ser la más potente, la más actual, la más nueva, pero sí una computadora que pueda tener la capacidad de procesar audio. Porque sucede mucho que cuando empezamos, nuestro computador no tiene la potencia suficiente y empezamos a experimentar problemas de latencia, que es el retardo entre lo que escuchamos y lo que estamos ejecutando. Entonces, es muy necesario un computador que tenga una potencia suficiente para que podamos trabajar de manera óptima. Y lo siguiente que me parece súper importante, no necesitas para iniciar una interfaz de 40 canales, o no sé, o no sé, de pronto 8 canales no es necesario. Entonces, a veces podríamos comprar una interfaz de 8 canales que es un poco más económica en calidad, pero vamos a tener 8 canales. Sí, está bien, pero si lo que necesitas es una interfaz para grabar tu guitarra y tu voz, entonces sería mejor invertir en una interfaz que sea de un poco más alto nivel y que sea de solo dos canales. Y con eso tienes mejor calidad y estás usando tus recursos de la mejor manera posible para poder sacar ese provecho que necesitamos a la hora de la grabación. Recordemos que entre mejor sea nuestra ingesta, nuestra captura, mejor puede ser el resultado. Entonces, es indispensable un buen computador, una interfaz. Y como bonus, en este tema hay mucho, mucho más, pero como bonus, quiero hablarles de un par de micrófonos que se han convertido en mis favoritos por una característica particular. Yo siempre busco que sea la mejor calidad posible a el menor precio. Y esa es como mi premisa. Ok, si es bueno, no tiene necesariamente que ser muy costoso. Entonces, quiero recomendarles dos micrófonos. Hay uno que es dinámico, que es el SE Electronics, la serie B7. Este es un micrófono dinámico que ronda alrededor de los 100 dólares. Pero, este micrófono tiene la particularidad que cuenta con una patente del señor Rupert Niff. Esta empresa, SE Electronics, fue de lo último en lo que trabajó Rupert Niff. Entonces, toda la experiencia del señor Rupert Niff está puesta en esta marca y tienen unos artículos espectaculares. Los micrófonos, tienen unos activadores para micrófonos dinámicos y son espectaculares. Sin duda, se los recomiendo como a nada. Y el segundo micrófono es un micrófono de condensador de cápsula pequeña que es el AKG C1000S. Este micrófono en el estudio de grabación lo hemos apodado el SM57 de condensador. Se puede poner prácticamente en todo y va a funcionar. Y tiene una particularidad que me encanta de este micrófono. A veces en nuestras grabaciones cuando usamos micrófonos de condensador tenemos problemas con el Phantom Power. Con esa alimentación fantasma porque la interfaz no tiene la suficiente potencia, a veces los cables no son los adecuados y tenemos problemas de ruido por la activación del Phantom. Entonces, este con una batería se introduce y él mismo genera los 48 voltios que necesita y se convierte prácticamente en un micrófono dinámico pero con la sensibilidad de un micrófono condensador y tengo que decir suena espectacular. A veces tenemos la posibilidad de tener algunas otras herramientas y uno dice wow, este es el micrófono que yo quisiera tener este este es el micrófono de 5 mil dólares que quiero tener en mi en mi estudio y lo ponemos y sí, muy bonito pero no, definitivamente pongamos el 100 mil que es el que suena como como debe sonar. Entonces, discúlpenme si me alargo pero estos son temas que me apasionan y tengo que contarles lo que lo que vivimos. Puedes hablar sin ninguna limitación. Sí, para nosotros una bendición. Sí, nosotros nos pasó algo parecido en el estudio nosotros usamos un rod de NT1A y por lo menos la voz de mi esposa le queda le queda muy bien. Entonces, una vez tuvimos una persona que vino a grabar entonces trajo unos micrófonos que solo la caja creo que costaba tres veces más entonces trajo como tres entonces probamos cada uno de los tres y no le gustaba el sonido entonces le dije prueba el que yo tengo aquí no es tan caro como el tuyo pero te puede servir entonces cuando lo probó dice no este es el que entonces no es tanto el dinero que cueste sino si queda bien o no el resultado que estamos buscando y acomode a tu timbre si es una voz si es una guitarra y si encontramos uno de estos micrófonos que sirve para todo ahí ya nos ganamos ya la voz completo entonces muy muy buen consejo y como tal quería preguntarte en cuanto a monitores de estudio que muchas personas también buscan para empezar unos monitores que sean o sea económicos los monitores a veces por lo más no acá los precios se disparan mucho al no tener acceso a las personas a comprarlos directamente a una tienda tienen que comprarlos a otra persona a veces hasta tres personas por tres personas pasan si el comercio aquí de todos los equipos es de lo que entran otras personas y por supuesto conseguirlo aquí en Cuba siempre va a ser casi hasta tres veces el precio original entonces en cuanto a por ejemplo un monitor de estudio de marcas de monitores no sé me abre y amaja que monitor de estos presenta o sea tiene algo asequible así económico lo que una persona pueda adquirir para comenzar ok bueno en cuanto a monitores voy a decir esto y esto puede sonar controversial pero quiero decirle el monitor que usted quiera usar lo puede usar pero el secreto está en conocer su monitor si tú conoces tu monitor tú sabes cuáles son las falencias de ese monitor donde el monitor te responde de la mejor manera entonces es más conocer el monitor obviamente hay monitores de más alta gama que uno puede tener ciertos controles y demás algunos que ya vienen con DSP digital y puedes ajustar algunas cosas sí pero creería que de los monitores de los más económicos se puede trabajar en cuanto a monitores sí quiero que tengan en cuenta lo siguiente si su habitación no está tratada acústicamente de la manera correcta trate de usar los monitores lo más pequeño posible habitualmente uno cae en el error no es que el monitor de 8 pulgadas la frecuencia baja claro la sensación es mucho más agradable todo pero eso puede estar afectando nuestro resultado porque a la sala no estar tratada todas esas frecuencias están rebotando en la sala y van a crear conflictos y a veces cuando se sale del estudio que dijimos wow la mezcla quedó espectacular salimos del estudio y la ponemos de otro lado ah no pero es que esta no es mi mezcla entonces ahí tenemos que empezar a revisar qué está pasando con nuestros cuentos y yo soy fanático de Yamaha me encanta he pasado por muchas referencias de Yamaha pero hace poco descubrí unos monitores que son los Presonus Eris 3.5 son súper pequeños pero tienen muy buena potencia y habitualmente en entornos que no están tratados acústicamente funcionan muy bien al no tener tantas frecuencias bajas entonces ellos compensan eso con unos switches que tienen detrás y se puede hacer un muy buen trabajo con esos monitores y habitualmente caben en una maleta yo dije que en la medida de lo posible voy a tener que comprar unos para viajar porque no todo el tiempo tengo la posibilidad de estar en mi estudio y mezclar algunas cosas y creo que esa será una herramienta para mí bastante buena un tremendo consejo en el tema de esos de los monitores me da gracias nosotros también pensábamos así y entonces yo decía bueno si yo tengo un audifon humado que supuestamente no es una gran calidad pero yo sé que a los audífonos les falta bajo les falta alta y si en el caso busco alguna referencia de una canción yo sé cómo tratar de igualar la mezcla y se puede lograr una buena mezcla con algo sencillo no es que nos achantemos y no consigamos cosas mejores pero hay veces que no está en nuestras manos entonces y no podemos detenernos a decir bueno cuando me compre un audífonos entonces tienes que estudiar el doble pero entonces tienes que estudiar el doble porque tienes que trabajar con una cosa que no te va a ayudar pero sí se puede hacer o sea que me da alegría eso saber eso porque a veces yo pensaba así bueno por qué razón necesito no tengo el dinero pero por qué no puedo lograr un buen resultado con no sé con unos monitores quizás que cuesten 400 dólares menos que el tuyo entonces a veces está la fortaleza esa porque sabemos que conocemos personas que también dicen si no es con este monitor no no sirve más nada entonces uno como que cuando está comenzando dice estoy 100 años no voy a lograr no que esa autoestima baja también hace que nuestro trabajo como que pierda ese valor y muy bueno los consejos de eso sí y de hecho uno de mis mentores Felipe López es un apasionado por los audífonos los monitores él si salió uno hoy él va mañana y lo compra porque él quiere tener la experiencia de ok ya lo usé ya lo probé ya lo disfruté y nos llamó mucho la atención que él tenía muchos monitores en su estudio pero cuando él estaba terminando ya su mezcla él se ponía los headphones del iphone y él terminaba su mezcla en los audífonos de la claro nosotros estudiantes viéndolo pero no es que no puede ser es que aquí hay monitores de tres mil cuatro mil cinco mil dólares y él está terminando su mezcla en unos audífonos y cuando terminó no pudimos aguantar la curiosidad y ¿por qué lo hace? y la respuesta de él fue está muy bien que tengamos todas estas referencias pero la gente el consumidor final habitualmente no lo va a escuchar en tus monitores de cinco mil dólares sino que lo vaya a escuchar en unos audífonos en el mejor de los casos porque a veces simplemente lo van a escuchar con el speaker del teléfono y pare de contar entonces a veces es necesario irse a la referencia más sencilla posible y escucharlo porque si suena bien en el speaker del teléfono suena bien en tus audífonos y suena bien en tus monitores ok vamos por buen camino si suena espectacular en tus monitores pero suena mal en los audífonos suena mal en el speaker tenemos que revisarlo muchas gracias por los consejos vamos a vamos a aplicar todo eso también si quieres hacer la otra pregunta una de las dudas más comunes que existe en las grabaciones es a la hora de grabar las voces entonces quisiéramos si nos pudiesen aconsejarnos algún micrófono bueno ya estábamos hablando de algún micrófono alguna técnica que nos ayuden para una mejor de vación una mejor calidad si uno de los temas que yo veo que o sea que cuesta más trabajo porque a veces se hace toda la instrumentación y queda estelar porque todos los instrumentos bueno fueron grabados con el mismo micrófono no sé entonces a la hora de colocar la voz encima de esa instrumentación como que no encaja entonces se ve como una diferencia entre la voz y la mezcla entonces no como si fueran dos cosas independientes si en cuanto al tema de la voz quiero decir esto y esto puede ser también controversial pero quiero que se lleven en su corazón algo y es intentarlo no está de más porque los micrófonos de condensador tienen la particularidad de que son muchos más sensibles hay cositas que se capturan mejor pero a veces es necesario para que esa voz tenga mucha más presencia en nuestra mezcla tener una voz que no esté tan definida sino más bien que esté más presente y a veces con un micrófono dinámico podemos lograr eso porque al ser el micrófono dinámico un poco más tosco nos permite que haya esa textura que nos permita estar sobre la instrumentación de hecho hay un disco de Michael Jackson que no fue grabado con micrófono de condensador la voz y todo el mundo se preguntaba pero si es que tenían en esa época el presupuesto bajito de una producción de Michael Jackson era 500 mil dólares y uno dice ¿cómo así que ellos teniendo tanto presupuesto no encontraron un micrófono de condensador que pudiera suplir la necesidad y oh sorpresa cuando uno escucha el disco que fue grabado con un Shure SM7B uno dice wow pero es que ¿por qué la voz está tan al frente? ok lo lograron usando un micrófono dinámico pasa muchas veces que nos cohibimos de probar ciertas cosas porque el cliché es ah no es que tiene que ser un micrófono de condensador para la voz porque si no le pongo un micrófono de condensador a la voz no suena bien no es así no necesariamente tiene que ser así así que como les decía ahorita a veces es necesario intentarlo probar a veces nos toma más tiempo pero en ese camino de experimentar vamos a adquirir cierta experiencia y vamos a tener esta posibilidad hay momentos donde lo que siempre no funciona no es lo que necesitamos entonces tener más opciones hacer pruebas decir ok listo esta voz la grabé con este micrófono me gustó como suena ok la grabé con este ah no me gusta pero ya tengo una idea para mi próxima grabación y que tal que eso que no me gustó para este tema sea lo que necesito en la otra canción entonces puede ser por ahí lo otro es a veces no se cuenta con el espacio acústicamente tratado ok la solución puede ser usar un micrófono dinámico porque al ser menos sensible vamos a tener menos ruido de fondo y eso también nos permite que la voz sea más limpia y que podamos subir un poco el nivel de la voz sin contaminar el resto de la mezcla y para concluir en esta parte acerca de de la voz también es necesario entender que nuestra mezcla salvo estemos haciendo un disco instrumental debe partir de la voz hacia lo demás ¿por qué? porque imagínese que usted está acomodando todas las cosas en su armario y metió primero las cosas más pequeñas y de último va a dejar las cosas más grandes es mucho más complicado acomodarlo porque ya hay un espacio ocupado pero si por el contrario metemos primero las cosas grandes ponemos la voz primero y de ahí empezamos a construir no estamos buscando un espacio para la voz estamos llenando el espacio que dejó la voz entonces también podría ser por ahí el tema de hecho hay una canción que tenemos por ahí que creo que que acabas de responder porque de hecho la dejamos de hace un tiempo de grabar porque la base que teníamos o sea no la hicimos nosotras con los micrófonos que tenemos nos la enviaron entonces al tener este solo micrófono entonces no había manera de que encajara con esa pista y existe el tabú ese que si no es con condensador no funciona entonces creo que ahí lo que iba era un micrófono dinámico y que nos iba a ayudar por ser esa tosquedad que tiene o sea más rústico no tiene muchos detalles como un condensador entonces creo que esa es la solución para que nos empate fíjate que estoy ya que termine para ir a probar a probar muchas cosas bueno si te ponés a pensar final los covers los hacemos así al micrófono dinámico sí exacto muy buenísimo es que existen demasiadas trabas como que fortalezas mentales ¿no? sí y no sé por qué pasa pero generalmente las personas que poseen menos recursos son los que a veces quieren utilizar cosas con muchos más recursos ¿no? porque ves lo mismo que dijiste del disco que se grabó con un micrófono dinámico estas personas vienen para conseguir el mejor pero entonces buscaron es que como no ven eso como una limitante realmente se enfocan más bien en buscar lo que les va lo que o sea tratas de encontrar lo que están buscando entonces uno a veces se enfoca en las limitantes y no en buscar la solución o tratar de encontrar lo que el sonido que queremos lograr a veces vemos que o sea personas que no tienen el recurso entonces se enfrascan en no sé tengo que tener 10 mil dólares para tener el micrófono ese y venden ahí venden hasta la casa y después pero en realidad no no es el sentido ¿no? y esto es muy bueno que se sepa ¿no? cuando te lo dice alguien que tiene experiencia como que tú dices ah espera tengo que pensar en esto muy bueno muy bueno entonces bueno para tomar esto como pie sobre el tema de las voces sabemos que en la mayoría de las personas siempre o sea en la iglesia usan siempre muchas guitarras las guitarras acústicas y esto es un instrumento que graba mucho en las canciones ¿no? entonces al igual que esta voz ¿qué forma tú recomendarías para grabar la guitarra hay personas que utilizan dos micrófonos otra persona utiliza un micrófono y la línea de la guitarra o simplemente uno en el doce traste y tiene muchas o sea muchas técnicas ¿no? y como darle en cuanto a tu experiencia ¿qué consejo nos podrías dar y si usas o sea micrófono para hacerlo ¿cuál usas ¿no? ok en cuanto a la guitarra para la grabación de guitarras hay muchísimas técnicas pero si hay algo que con el correr del tiempo hemos podido como percibir es a veces necesitas primero tener el sonido que quieres en tu cabeza y luego comenzar a construirlo y en estos días estaba hablando con alguien y yo le puse este ejemplo imagínate hacer una casa y construirla con solo ladrillos o imagínate querer construir esa misma casa y solo con varillas o solo con cemento y le decía a veces es necesario mezclar ciertas cosas para construir un solo sonido si la guitarra es un todo pero a veces necesitamos construir ese sonido de la guitarra porque podemos tener el micrófono espectacular pero no podemos construir con un solo micrófono un sonido de guitarra salvo ese sea el sonido que tú quieres salvo ese sea el sonido que tienes en tu cabeza y que quieres reproducir entonces a veces yo considero que si tenemos más opciones pues usarlas el tema de la línea para mí es vital yo yo creo que si bien un micrófono bien colocado con la ganancia correcta puede sonar espectacular la línea puede salvarnos la grabación porque hay ocasiones donde si tienes la oportunidad de repetirlo y no ha pasado nada pero hay ocasiones donde no tienes la posibilidad y sencillamente yo uso la línea como una opción de seguridad si no pude con el micrófono y no me funcionó como yo quería pues tengo la línea y si tengo que reconstruir el cuerpo de la guitarra a partir de la línea lo vamos a hacer si hay que poner reverts para buscar lo podemos hacer pero no quedarnos como ah no es que si no me funcionó el micrófono no sino tener en cuenta que podemos usar esa línea y sacarle el provecho a la línea entonces muchas muchas veces nos ha pasado si grabamos con los micrófonos ok no funcionó y la línea ah no es que ni siquiera subí la ganancia porque yo pensé que no íbamos a usar la línea entonces a veces uno tiene que no esto es vamos a grabar la línea y si la vamos a grabar y vamos a tenerla en cuenta y la vamos a revisar y vamos a revisar que no tenga ruido porque esa puede ser la opción salvavidas en un caso extremo y en cuanto a micrófonos como les decía ahorita no les dé miedo experimentar a veces las técnicas son buenas pero nos limitan en cuanto a lo que podemos lograr entonces sí ah ok esta es la técnica y se usa por ejemplo la técnica del doceavo traste ok ya probé la técnica del doceavo traste pero y qué pasa si lo pongo en el once o qué pasa si lo pongo en el diez y enfoco el micrófono no tanto hacia arriba sino más bien hacia la boca de la guitarra qué está pasando ahí o si necesito un sonido que esté mucho más definido en cuanto al tema de los acordes qué pasa si yo uso un micrófono dinámico cogiendo la parte del puente de la guitarra y utilizo el condensador puede ser en el traste doce o un poco más retirado de la guitarra y lo pongo enfocado directo hacia la boca de la guitarra entonces todo ese tipo de cosas que podemos probar son las que pueden hacer que nuestro sonido se enriquezca no crea que se llegó a la técnica ah no en el doceavo traste porque un día lo puse y eso no viene no es un proceso de experimentación el que nos permite llegar a ciertos resultados y si bien es cierto que nos podemos apoyar en esas técnicas no hay nada más delicioso que poder experimentar y encontrar tu sonido y quiero decirles esto con el amor del mundo a veces estamos enfocados en buscar el sonido de alguien más pero cada uno tiene un sonido y si tú buscas tu sonido hay gente que va a amar tu sonido y puede llegar a ser una referencia de hoy no yo quiero sonar como suena la guitarra de tú que me estás mirando pero si nosotros estamos buscando el sonido de la guitarra de alguien más si ok la guitarra de él suena como ah no pero la guitarra de Cuba no es que la guitarra de Cuba suena como la guitarra de Cuba y tú lo escuchas en un disco y tú dices no esa guitarra fue grabada esa guitarra no pueden decirme otra cosa porque es la identidad de tu guitarra entonces disfrutemos el proceso y creamos también en lo que Dios ha puesto en nosotros sin duda alguna Dios a cada uno nos ha dado un talento y nos ha dotado de dones y cosas pero que nosotros debemos desarrollar y quiero poner un poquito la Biblia en la mesa y hablar acerca de esa parábola de los talentos el hombre que recibió cinco talentos y que pudo multiplicarlos no se quedó rascándose la barriga mientras se desarrollaban los otros cinco talentos no le tocó trabajar y yo estoy seguro que le tocó trabajar duro para poder lograr ese objetivo entonces así como ese hombre se esforzó para poder multiplicar esos talentos nosotros también debemos hacerlo y eso que Dios ha puesto en nosotros poder reflejarlos a otros sin duda alguna Dios quiere que nosotros desarrollemos el potencial que hay en nosotros porque nosotros somos hechos a imagen de Dios y nuestro Dios es un Dios creativo entonces disfrútense el proceso de experimentar y de poner en práctica la creatividad de nuestro Dios nosotros siempre decimos que la evidencia de que tenemos un Dios que puede poner algo auténtico en cada persona no es más que la huella de estilar si puede hacer eso diferente en cada persona cuanto más que pueda lograr algo auténtico con el talento que Dios le ha dado y gracias a Dios por esta confirmación nada es casualidad la semana pasada hace unos días tuvimos una de estas charlas con un amigo bajista que o sea tiene mucha experiencia en el bajo y eso y el tema fue sobre la capacitación que a veces sabes que estar como que esto es de corazón para mi señor pero el de corazón es si nunca te superaste y nunca buscas algo nuevo ni multiplicar ese talento que se te fue entregado entonces si lo estás haciendo para el que creó la música cómo tienes que representarlo si no es de la tratar por todos tus medios con lo que tienes multiplicar eso y representarlo de manera excelente y también siempre va a haber un respaldo porque además tenemos el Dios que es el rey de todo es el creador el dueño de todo y si este llama te va a capacitar y si te deja con un audífono porque quiere que pase el proceso del audífono así que asúmelo y con fe entonces tocábamos también este tema que dices que es muy importante sobre la identidad tocábamos el tema por ejemplo en los cantantes y esto se aplica todo al sonido a un guitarrista que produce una canción que a veces como que los cantantes tienden a o sea si tú sabes que siempre hay una persona que te inspira pero que como que toman todo toda esa persona entonces cuando alguien te escucha ya no te está escuchando a ti entonces te dice cantas idéntico a tal persona esta canción es idéntica entonces tú como que estás anulado y tu identidad se apagó entonces lo que ven es otra persona pero que no te sientes capaz de que tú mismo puedas también dar lo tuyo son muy buenas las referencias pero debe ser una guía para estudiar y que a su vez nos va a poder y también por algo que necesitamos en nosotros por desarrollar ese talento que nos fue entregado porque de hecho las personas ahora mismo que están teniendo éxito en estos ministerios musicales no tienen el mismo testimonio que tienes tú que tenemos nosotros así que si si no tienen ese mismo testimonio solo nosotros podemos contar ese testimonio así que ya eso nos hace auténticos y esto es una cosa que se aplica a todo porque si no no reconocemos esa identidad que Dios nos ha dado como que esa seguridad se percibe y las personas pueden percibir esa falta de identidad en nosotros y es muy super importante la técnica encontrar nuestro estilo y buscar indagar cuál es el sonido que nosotros nos gustaría reproducir y si no no buscamos no experimentamos no no vamos a conocerlo no si nos enfocamos en hacerlo como otros lo hacen solamente y no tratamos de desarrollar al final los que han marcado una pausa en las historias siempre ha sido porque han buscado algo nuevo o algo diferente y en su búsqueda encontraron algo que antes no se había escuchado y después todo el mundo quiso reconocerlo también y quita que uno también pueda de repente aportar algo ¿no? Entonces para concluir ¿no? si puedas darnos algunos consejos generales en cuanto a presentaciones en vivo que o sea que es muy común dentro de la iglesia sabes que los cristianos son muy musicales entonces como tienen la iglesia constantemente que están ahí encima del escenario y entonces ¿qué consejos nos puedes darnos sobre este tema de estas presentaciones que se hacen en vivo en una iglesia o que una banda pueda pueda hacer en algún lugar ¿no? no sé algún formato o quizás pueda buscar una persona que se asesore del audio o pueden hacerlo ellos mismos ¿qué consejos nos darían sobre eso? ok una de las más grandes enseñanzas de uno de mis mentores fue leer el manual y al principio nosotros teníamos habitualmente tres horas de clase con él y las tres horas de clase era hoy vamos a leer el manual de tal equipo ok sí interesante pero ¿cómo es que vamos a venir a una universidad y me van a enseñar a leer un manual? yo dije ¿cómo va? ok esta clase como que no será la misma y al pasar el tiempo empecé a entender un montón de cosas que no sabía de los equipos que ya había usado que yo había manipulado pero cuando leí el manual dije ah ok ah es que esto sirve para esto ah ok es que esto viene de una potencia específica y debo usar un debo usar un amplificador de la potencia adecuada para este para esta cabina o para este parlante y debo tener en cuenta ciertas cosas y eso sin duda nos va a ayudar porque siempre detrás de un manual de un equipo electrónico hay una mente maestra que pensó en absolutamente todas las cosas y fíjense otra vez traigo la biblia de colación así como Dios nos dejó la biblia para guiarnos a nosotros en nuestro camino de vida y ese es nuestro nuestro manual que debemos seguir al pie de la letra para conocer a Dios acercarnos a Dios y poder un día tener la esperanza de que seamos llevados al cielo con él así mismo los equipos tienen su manual que nos van a llevar a usar al equipo de manera correcta si somos instruidos acerca de cómo está diseñado el equipo para qué sirve podemos sacarle el mejor provecho y sin duda quién conoce más un equipo que su creador quién conoce más al hombre que su creador entonces a veces intentamos hacer cosas y decimos bueno vamos a intentarlo por aquí puede que funcione pero puede que no entonces sin duda leer el manual nos va a ayudar un montón y a veces a nosotros nos cuesta como ah no es que esto se debe operar así y no necesariamente es como está diseñado el equipo lo otro es hay que tratar de hacerlo siempre mejor en la medida de nuestras posibilidades yo siempre digo que siempre estamos sujetos a mejor no ah ok ayer se anó espectacular bueno cómo vamos a hacer para que la próxima vez sea mejor cómo lo puedo solucionar qué necesito mejorar y es tener nosotros esa esa capacidad de no no estoy conforme no es decir ah no es que es que nunca me gusta cómo suena no es ok hasta aquí llegamos hoy esto fue lo que pudimos hacer ok vamos a hacer lo mejor la próxima semana y esto se aplica para exactamente todo lo que tenemos que hacer en la vida ok si hoy lo hice excelente mañana tengo que hacerlo mejor porque porque yo soy representante de un reino y ese reino es lo mejor de lo mejor entonces yo como representante de eso mejor no puedo salir con ah no es que hoy lo hice a medias no si las condiciones hoy fueron malísimas y no lo pude ok hasta aquí yo di el toda mi capacidad y lo intenté lo más que pude ok eso fue lo mejor que hoy yo pude hacer pero sin duda la siguiente vez tiene que ser mejor y lo otro en cuanto al tema del sonido en vivo a veces descuidamos una parte que es fundamental en cuanto al sonido en vivo es el tema de los cables a veces decimos aunque este cable funcionó hoy si funcionó hoy mañana no sabemos y hay que hacer el debido mantenimiento a los cables hay que limpiarlos porque de los cables depende que funcione o que no funcione hay cables que ya cumplieron su vida útil y hay que reemplazarlos entonces sin duda alguna el cableado a veces la gente compra una guitarra de 500 dólares y el cable cuánto costó no un dólar no pero si compraste una guitarra de 500 dólares trata de que tu cable sea acorde a tu guitarra en la medida de lo posible porque si hay una diferencia entre los cables de calidad y los que no son de calidad entonces sin duda esto nos va a ayudar un montón y mire a veces por un cable malo o un cable que se daña nos puede arruinar todo el andamiaje de una presentación en vivo por un cable entonces si es muy muy importante el tema de los cables porque habitualmente se descuida y en el audio hay un refrán popular que dice que el audio es proporcional a el elemento de menor calidad de toda la cadena entonces si tienes un excelente micrófono una excelente interfaz o una excelente consola y tienes un mal cable así va a sonar tu sonido como ese mal cable o si tienes un cable espectacular una interfaz la más top del momento y tu micrófono es muy malo va a sonar como tu micrófono muy malo y así sucesivamente entonces hay que tratar de que esos eslabones que a veces parecen muy pequeños tenerlos en cuenta porque hacen parte de la cadena y sí que nos pueden traer problemas entonces indispensable el tema de los cables y una cosita más y es probar hacer las pruebas que se necesiten hacer muchas veces cuando se tienen los recursos uno pensaría ah ok ah no llegamos todo funciona y ok y a veces es más difícil y tenemos que hacer más pruebas porque a medida que se va incrementando la cantidad de elementos que usamos la complejidad de esos mismos elementos tenemos que asegurarnos de que todo funciona les pongo mi caso particular nosotros con una de las bandas que trabajo que son muy amigos de de esta casa nosotros viajamos con consolas cables micrófonos con algunos de los instrumentos y nosotros procuramos llegar antes siempre para poder probar que todos los equipos estén en óptimas condiciones que los músicos se sientan cómodos todos tratamos de probar y podríamos decir este ah ok pero ya yo voy como sobre seguro llevando todas mis cosas sí pero 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 como esto es una cosa de prueba y error nosotros necesitamos curarnos en salud y nosotros probamos a veces venimos viajando y estamos súper cansados pero nosotros tenemos la responsabilidad de que debemos llegar a probar porque eso nos va a garantizar que nuestra presentación sea lo mejor posible por lo que les decía ahorita nosotros pertenecemos al reino de los cielos y nosotros necesitamos representar a Dios con todo lo que hacemos no sólo con nuestra predicación nuestros cantos sino hasta la actitud que tenemos para enfrentar un reto en momentos difíciles entonces probar probar y probar nosotros aquí tenemos esa parte que a veces justo el concierto comienza a las 12 y entonces esa hora no funciona y todo el mundo esperando entonces la pena esa de que todo el mundo está esperando y ahí esa hora todo el mundo sudando porque no se aprobó antes de hacerlo y llegan a las personas ya minutos antes y a las que están haciendo la prueba y casi que ya ven el concierto completo en la prueba antes de empezar pero sí sí pasa mucho y es necesario es necesario a veces es un poco más costoso poder pedir que se tenga una prueba antes del evento pero a veces ese costo comparado con que las personas que vayan al evento tengan la satisfacción de que fue un evento excelente que si hubieron cosas que estuvieron mal se salieron ya del control que no fue algo que improvisamos sino que lo hicimos lo mejor posible pero se salió de nuestras manos y eso sin duda es algo que debe volverse como cotidiano y a veces a veces pasa que entonces ah es un evento cristiano no no pruebe no esto esto lo podemos resolver así fácil y no debes debemos comenzar a demostrarle a la gente que es que que es que nuestro Dios se merece lo mejor buenísimo encantadísimo verdaderamente nos hace falta una semana de intensivo de consejos y consejos buenísimo un placer tremendo poder poder tenerte aquí y que compartas todo esto con nosotros porque en unos minutos nada más hemos aprendido bastante imagínate tener así ese contacto cercano con una persona que conoces sobre el tema pero bueno sabemos que es de tremendo provecho para todas las personas que van a que van a ver este video porque esto no te lo dicen casi nunca en los tutoriales entonces tutoriales te van a decir que compres el micrófono de 5 mil dólares que ese es el que va a servir para tu grabación entonces nos topamos en 10 años y nos dicen por ahí nos dicen el video que vi el micrófono minado la hice como por ese video que por ese consejo y entonces uno nunca sabe los testimonios que se generan en torno a la que uno pueda contar a la obra de Dios y como tal te agradecemos a ti por haberse parado un espacio que hayas aceptar nuestra invitación y bueno para nosotros es un privilegio porque reconocemos la obra que Dios hace a través de a través de todos todos ustedes el equipo en general y realmente es una bendición amén 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 me encanta adicional así es gracias a ustedes por tenernos en cuenta y saben que tienen un amigo en Colombia lo que necesiten con todo el gusto estamos para para servirles y ustedes saben que son parte de nuestra familia y que les amamos y esperamos verles pronto como dice como dice esto está antes 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 de venirnos al cielo nos vamos a ver creo amén amén muchas bendiciones hermano a ustedes muchas gracias amén amén nos vemos pronto